Bueno, amigos, acobales hermanos, continuamos. Gracias a Dios, jueves vamos a meditar en este día jueves, se caracteriza por estar tocando el motor de la vida humana, el motor de la vida cristiana. La caridad, el amor, que es el centro, fue vital a nuestra existencia de personas y de creyentes. Se vio el tema del Antiguo Testamento, cómo Dios actúa como Padre en la antigua ley, manos duras, ruedos, relámpagos, sentencias, un Padre que se manifiesta con la mano dura y que no por eso contradice lo que el Nuevo Testamento presenta como Padre amoroso. La lección de la mano dura, pues es necesaria, aplicada a tiempo, es justamente benéfica. Ahora vamos a tocar, pues, el punto central de la obra divina. Cómo es Dios, cómo el pensamiento de muchos es, la imagen de un Dios que castiga, un Dios que está en contra de nuestros planes, un Dios que fabricamos cada día a nuestra medida. El problema humano es que fabricamos dioses a nuestra medida. Si no me oyen mis oraciones, a mí no me escucha, a otros sí, atiende a unos, a otros no. Dios es un quinto cielo, Dios, unos dicen, ya se murió, no existe Dios. Otros, pues, no más recuerdan a Dios cuando, pues, las necesidades, esa es la característica de muchos creyentes. Solo hay Dios cuando les aprieta el zapato. Solo hay Dios cuando el sufrimiento, la problemática, les acomete. Pero eso no se vale. El Dios verdadero, el Dios auténtico, el que creó al hombre, a su imagen y semejanza, el Dios compasivo, el Dios leal, que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo, es el que está aquí, en la Sagrada Escritura. Y es precisamente el que vamos, en esta meditación, a descubrir. Al Dios amorosísimo, cuya conducta, pues, no tiene, y ahora sí que, pues, tacha de todo amor. Vamos desde el Dios alocado, dice San Juan, en todo anteriores, a esta palabra, nos amó hasta el extremo. Y aquí está la verdad, el que no ama exageradamente, simplemente no ama. Es un egoísta. El que no ama exageradamente, no ama. ¿Cuál es el cochino amor que manifestamos, mi hermano? Bajo conveniencia, bajo circunstancia. Yo te voy a amar, si tú me amas. Yo te voy a hacer bien, mientras tú me te asustes. Si tú me saludas, yo te saludo. Si tú me invitas, yo te invito. Esa característica, pues, es un amor mil, más bien eso no es amor. Si nos amara, él, bajo conveniencia, sin pulsar, imagínense, ¿en dónde estarían? Yo los voy a amar a ustedes, que se portan bien. Ahí está la primera reprobada. Yo los voy a amar a ustedes, por bonitos. Ahí está otra reprobada. Dios nos ama por que somos sus hijos amados. Sin conveniencia, sin circunstancias. Y ahí está la grosería del mundo, ¿verdad? Un amor convencional, un amor bajo circunstancias, eso no sirve. Es el fracaso de nuestras decidencias humanas. Aquí vamos a manifestar en esta meditación llamada ya típica, clásica, el hijo pródigo, Lucas 15, 11, 32. Esta maravillosa narración llamada parábola de las 41 parábolas atribuidas al maestro de Nazaret es la más excelente de todas. La más hermosa donde Dios dice, así soy, ese es Dios, así es Dios. Debería llamar de esta parábola Martínez la parábola del papá amorosísimo. Esa es la palabra pues verdadera de la parábola. Se llama pues el hijo pródigo porque ahí el protagonista según él pues es este muchacho agonado que se va en la casa. En el mismo capítulo de Lucas, en el mismo capítulo de Lucas nos habla de otras tres, de otras dos parábolas, son tres en una. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido o pródigo, eso quiere decir pródigo, perdido, fuera de onda. Lucas 15, 11, 32, esta narración les digo es una narración extraordinaria. Creyentes y no creyentes la han comentado durante siglos, grandes santos convencidos del amor de Dios, grandes incrédulos como un tal Federico Nietzsche, alemán ateo, se burlaba de esta de esta de esta parábola. Decía él, qué estupideces escriben ahí. Todos la comentan, es una narración dentro de la literatura universal, una de las joyas narrativas más hermosas. Por su por su relación, pero sobre todo aquí lo que nos interesa es el contenido. lo que dice es una historia pues un tanto real o no real, pero nos enseña una verdad trascendente como es Dios. Las primeras palabras dicen que un pastor tiene que hacer aquí las actitudes es la que cuenta la actitud. Dicen que un pastor tiene cien ovejas, regresa del campo cansado a encerrarlas al corral y ve que le falta una. La actitud ordinaria de uno de nosotros ¿cuál es? Cansados, asoleados, con hambre, llegamos en la tarde, metemos la torreia, falta una, ¿qué hacemos? chino, han dicho que no va a faltar. Y luego, mientras más tarde en encontrarlas, pues voy aumentando mi coraje, mi intención, mi desgaste psicológico, pasma, jaderías, mal violencia, uno, mal rengüello, ¿en qué pasa? patadas, maldiciones, empujones esa es la característica típica humana fíjense aquí, sorprende la actitud de que se le pierde una va a buscarla, la encuentra le cura las heridas la carga sobre sus hombros y va y comunica a los vecinos que se alegren con ellos por haber encontrado la oveja perdida aquí sorprende la actitud como tratamos a nuestros animales domésticos nos acompañan en la casa, perros, gatos, gallinas, corregos, caballos, burros a pura punta de maldiciones y patadas nos sacan del problema económico a una necesidad nos sacan del problema social a una comidita, un convivio, una barbacoa ahí están los animalitos de casa y como los tratan a punta de macadería y patadas un actitud que sorprende de ese Dios que dice la busca no altera su tensión no descarga su macadería su rosario de maldiciones no descargue psicológico de uno ahí se presenta otra dice la segunda parábola ahí en el 15-9 una mujer pierde una moneda valiosa ¿qué es la actitud cuando se pierde mi dinero? mis cositas cuando se pierde ¿cuál es la actitud que tomamos? chíganme, llevo traje y luego recordamos en la mañana vino mi cuñado ese es el rarquero ese es el rarquero buscamos nombres buscamos culpables a ver en qué huele somos expertos en buscar culpables y poner nombres y esta barbaridad es como aquí es que atropella aquí entre el padre el perrito y el héroe el que fue leche la culpa el cuñado el que fue leche la culpa y fíjense que lo encontré después del héroe me acuso padre perdón primero usted dice aquí viene la señora pierde la moneda barre la casa mueve los muebles encuentra la moneda igual Borba dice va a la vecina les comunica encontró su moneda y celebra fiesta porque encontró la moneda no pone nombres no busca culpables somos expertos en buscar culpables Dios no está bien son actitudes que sorprenden como el Dios somos la oveja perdida somos la moneda valiosa y busca a Panoso y no cuando nos encuentra pues descarga sus maldiciones su coraje su violencia cero violencia cero matadería todo amor todo ternura la representación de esta casa de que moneda perdida oveja perdida mire el trato un abrazo un perdón un adelante un tequía esa es la apuesta ahora vamos a ver pues a la culminación del amor de Dios ¿quién pasa a leer por favor la parábola? por baronil claro fuerte como de hombre ¿qué pasa? a ver puta aquí vamos a ver aquí volteando a los cabarros bien ayuda a la familia civilista muchos dicen que van a a la casa en Ciudad de Acapulco el hijo pródigo Lucas 15 11 32 la casa es la más larga armadamente desahorosamente los que tengan su vida vayan siguiendo los que no paren su oreja para que la escuchen Jesús continuó había un hombre que tenía dos hijos el menor dijo a su padre dame la parte de la hacienda que me corresponde que el padre repartió sus bienes entre los dos el hijo menor juntó todos los saberes y unos días después se fue a un país dejado ahí malgastó su dinero llevando una vida desordenada cuando ya había gastado todo sobrevino una villa región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante de lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos pero nadie le daba algo finalmente recapacitó y se dijo cuántos asalariados de mi padre tienen cuántas sobras mientras yo aquí me muero de hambre tengo que hacer algo golpearé donde mi padre y detiné padre he pecado contra dios y contra ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo trátame como a uno de tus asalariados se levantó y se fue donde su padre estaba aún lejos cuando su padre volvió y sintió compasión corrió a echarse a su cuello y lo besó entonces el hijo le habló padre he pecado contra dios y ante ti ya no merezco ser llamado hijo tuyo pero el padre le dijo a sus servidores rápido tráigan el mejor vestido y pónganselo colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies tráigan el ternero gordo y mátenlo comamos y hagamos fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado y comenzaron la fiesta el hijo mayor estaba en el campo al volver cuando se acercaba a la casa oyó la orquesta y el baile llamó a uno de los muchachos le preguntó qué significaba todo aquello él le respondió su hermano ha regresado a casa y su padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y sano el hijo mayor se enojó y no quiso entrar su padre salió a su carnet pero él contestó hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ninguna sola de tus órdenes y a mí nunca me has dado un camiso para hacer una fiesta con tus amigos pero ahora que vuelve ese hijo tuyo que se ha gastado tu dinero con prostitutas haces matar para él el ternero gordo el padre le dijo hijo tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo pero había que hacer fiesta y alegrarse puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto la vida estaba perdido y ha sido encontrado palabra de Dios gracias hermano muy bien gracias bien esta narración dos mil años narrada por el maestro de Nazaret pues ha transformado conciencias ha hecho santos y ha polemizado pues motivo de polémica esta narración parece el hecho pues nuevo miren nada más dos mil años y parece que acaba de pasar el señor por una de nuestras hogares es el grito del adolescente alocado del adolescente rebelde no se encuentra bien con sus padres no los entienden el grito como de no me entienden o no les entiendo me largo de la casa me tienen la fe viejos viejos rujos anticuados en el largo de la casa el grito típico adolescentes prepotentes groseros pues superficiales alocados es la la trama de todos que nos ha pasado a todos la rebeldía del hogar la rebeldía de nuestros padres el menor y miren aquí la conducta pues el ser el papá no se presenta con actitudes histéricas anormales histéricas anormales actitudes inmaduras la característica de humanos papás ante esos hechos pues se se enferman ahí está el azúcar la salud toda deteriorada ya bocas huecas todos ya adegentados desgastados por esta problemática de los hijos dice aquí el papá ni una sola palabra ante el drama del hijo rebelde me largo de la casa y díganse la grosería de este muchacho no solamente pues se larga sino y me dan la herencia aquí el papá cuando quiere y usted bueno si le voy a dar tu herencia y este papá no le dice nada bueno y que te hemos hecho que te falta por que te bajos por que que grosero no espérate porque no afecta para nosotros en occidente pues espérate que me muera para la herencia allá al atípico en oriente entregar la herencia en vida para nosotros es una gravísima buena esto de las herencias en vida que pues es el hecho que estamos repitiendo diario la avaricia de los hijos que sobrepasan al mandamiento cuarto de que pues ya papá muere ya ya vete a la calle ya déjame la casa ya ya este ya los cobres pues hijos en Estados Unidos vemos dos hechos tremendos de los dos hermanos aquellos hace ya como unos que será unos 12 13 años aquellos hermanos que se pusieron de acuerdo para matar a sus padres y quedarse con el 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 Gracias.